El proyecto, normalmente en resumen, el objetivo es extracción de polifenadores a propósito de residuos agroindustriales de la cadena cacao-chocolate, o el nutriente de carbono supercrítico y etapa. Como investigador soy yo, José Rolando Calero, y el director del proyecto es el director Javier López, profesional de la Escuela de Ingeniería de Quintana. Primero que todo hay que sustentar el proyecto, y la sustentación de ese proyecto tiene tres puntos, una parte financiera, una parte ambiental, y por supuesto la parte técnica que está ligada a la ingeniería. Primero que todo la parte financiera, hay que ver que en Colombia, la ANDI y diferentes sectores públicos de Colombia han proyectado un alto crecimiento en el sector cosmético colombiano, el cual se va a enfocar principalmente en la producción de productos que alargan un poco la vida del ser humano, y entre los cuales se muestran los antioxidantes de origen natural, debido a que los antioxidantes de origen sintético se han demostrado que pueden producir cáncer. Algunos antioxidantes de origen naturales, que se pueden conseguir fácilmente con materias primas colombianas, son la gatequina, la picatequina, entre otros, como resveratrol, ácido gálico, ácido rosmarínico, ácido carnósico, que tienen una alta capacidad antioxidante o antirradicalaria, y que actualmente se utilizan en la industria cosmética y farmacéutica para elaborar productos que de cierta forma disminuyen la oxidación del cuerpo. Una vez con el sustento financiero, que es producir un producto de alto valor agregado, hay que buscar un medio de producción, principalmente una materia prima. Y si uno se va al sector agropecuario colombiano, encuentra que el Ministerio de Agricultura, junto a FEDE Cacao, proyectaron que para el 2015 se van a producir aproximadamente 115.000 toneladas al año de cacao, solamente del producto bruto cacao, no de chocolate. Y de esos 115.000 toneladas al año, van a resultar aproximadamente 90.000 toneladas solamente de residuos de estos cacao. Por el componente de mazorca, a lo que recurre el cacao, dentro del cacao hay unas pequeñas pepas que es propiamente el cacao, donde se saca el chocolate, también genera otros residuos, hay un musílago dentro del cacao, y es mucho más del 50% de la producción de cacao. Eso no es un análisis de la producción de chocolate, no es siquiera el 5% de la producción de cacao. Entonces la cantidad de residuos agroindustriales de la cadena de chocolate es muy alta. Entonces, si mezclamos esto con un estudio hecho en España, en la Universidad de Valencia, que se encontró que la mazorca del cacao, esa parte exterior del cacao, tiene una alta concentración de polifenoles, que es un tipo de antioxidante, y esa alta concentración varía entre 0.1% y 0.2%, todas esas infecciones por ciento. Y esa alta considerando que cualquier material orgánico es prácticamente celulosa, y muchos es lípidos, esa concentración es demasiado alta y fácilmente aprovechada. Entonces, si mezclamos una materia prima, que inicialmente es un residuo, y la volvemos un subproducto, encontramos que se puede aprovechar de cierta forma, y esos productos finales sean un alto valor agregado en el mercado, conseguimos un objetivo, un fundamento del proyecto muy fuerte. Segundo, hay que encontrar un método para poder aprovechar esto. Tenemos un paso inicial, un paso final, pero faltan muchos pasos intermedios, para poder obtener un producto final aprovechable, o que tenga un valor agregado alto. La propuesta del proyecto es utilizar fluidos supercríticos. Primero que todo, porque se pueden aprovechar por extracción solvente común, sea el sano, o sea, mezcla el cetanol, agua, pero el fluido supercrítico tiene una característica muy especial, y es que a condiciones ambientales, muchos fluidos que se utilizan como solventes, son gaseosos. Entonces, una vez se termina el proceso de extracción, el extracto queda completamente libre de solventes, a diferencia de cuando se extrae con el sano, con agua etanol, que los solventes quedan, de cierta forma untados por ese solvente, los extractos que han untado de ese solvente, que sea etanol, o sea, el etanol bajo en la sensación es aceptado por el cuerpo, pero en esa sensación no lo es, o en algunos casos tienen que usar metanol o hexano, porque son demasiado apolares, y el hexano es algo que el INVIMA y el Ministerio de Salud no aceptan en productos cosméticos, farmacéuticos, que van a ser usados por seres humanos. Si fueran productos veterinarios, a veces tienen concentraciones estables, los productos cosméticos humanos no tienen ni siquiera en trazas es aceptado por el INVIMA o por el Ministerio de Salud. Entonces, los supercríticos son una buena opción para extraerlos, y también se genera una ventaja técnica, porque hay que diseñar todo eso. Hoy en día no hay procesos de aprovechamiento de residuos agroindustriales de cacao por medio de los supercríticos, se han aprovechado por medio de extractos, y no hay ningún proceso actual en el mundo que realmente los aproveche. La mayor parte de esos residuos terminan como compostaje en el sector agroindustrial, en el sector ganadero principalmente, y eso se le da a alimentar al ganado, puede ser ganado bovino o ganado porcino, este tipo de ganado. Por tanto, para poder diseñar un proceso de extensión supercrítico, se necesitan diferentes ecuaciones, parámetros, especialmente se necesitan transferencias de masa, de energía, cantidad de movimiento, para poder diseñar todo el proceso. Y finalmente, modelos de equilibrio termodinámico para ver qué tan lejos se puede llegar, qué tan alta es la eficiencia del proceso, y si no se quiere manejar un equilibrio, si no se quiere trabajar el sistema sin equilibrio, si yo puedo superar esa barrera, y de qué forma la puedo superar para obtener lo que yo deseo. Pocas palabras. En una matriz orgánica, tengo tantas cosas, y lo que me interesan son dos o tres compuestos, qué tanto puedo manejar los parámetros del proceso para obtener lo que yo deseo. Y el proyecto se centra principalmente en el último parámetro, modelos de equilibrio termodinámico y selectividad. Igualmente se van a considerar los otros seis puntos para poder diseñar todo el proceso, pero la parte que más trabajo va a tener en el proyecto va a ser en la implementación de modelos de equilibrio termodinámico. Tienen que ser el objetivo del proyecto que es hallar al menos un modelo matemático, que permita definir las condiciones de operación de un proceso de extracción de polifenoles con dióxido de carbono supercrítico. Y etanol, el etanol se utiliza debido a que los polifenoles son altamente polares, dióxido de carbono es una sustancia polaz, así que se va a estudiar el etanol cómo modifica la selectividad de el hecho de carbono hacia sustancias polares y de pronto modifica la selectividad hacia lo que deseamos que son los polifenoles o los antioxidantes. Y se van a utilizar como materia prima recibidos en el industrial desde la cadena de caos de chocolate. Para tal objetivo, se han planteado cuatro objetivos específicos. Primero que todo, hay que proponer modelos matemáticos, ya se han hecho trabajos de grado y otros estudios en la UIS donde están propuestos modelos semiempíricos, generando teorías comunales que son complejas y, en unidad de su complejidad, se obtienen una ecuación que es fácilmente despejable. Y esos modelos son para sistemas externarios, o sea, no hablan de sistemas con dos solventes y más de un soluto, sino que es solamente para dos solventes y un soluto. Y aquí tenemos que expandir esos modelos, encontrar interacciones binarias entre los solutos, encontrar sistemas de selectividad y es la parte fundamental del proyecto. Contrarian cuestiones que es crear solubilidad y selectiva si son los heterotípicos que se han considerado interacciones binarias absolutas. Hay que obtener valores de solubilidad para poder comparar esos modelos que se van a plantear teóricamente con valores experimentales y se van a hacer dos pasos experimentales, uno simulado solamente con los compuestos que se desean extraer, ya se han caracterizado diferentes extracciones de mazorca a cacao, ya se sabe que es lo que tiene la mazorca y se van a utilizar de esos polifenores que se encuentran en esta concentración, se va a simular una matriz que se va a parecer de la mazorca, se van a hacer las extracciones de un supercrítico y se va a valorar como la selectividad y la solubilidad. Aparte, una vez que tienen estos valores que son experimentales pero se van a considerar de cierta forma teóricos porque no es realmente la matriz orgánica, se van a hacer las extracciones de la matriz orgánica con un dióxido de caos supercrítico y etanol y se comparan estos valores que tan acercado está la matriz real de esa matriz simulada y que efectos pueden tener los demás solutos dentro de esa matriz y ver cómo afectan en el modelo. Y por último se desea valorar la capacidad antirradicalaria de los extractos obtenidos a diferentes expresiones de temperatura, flujos y tiempos para mirar si ese producto obtenido tiene un valor comercial. Si la capacidad antirradicalaria es muy baja debido a que puede haber sinergia o una fuerza en contra de la capacidad antirradicalaria de los polifenoles pues el extracto al final no va a tener ningún valor y no va a tener ningún sustento financiero directo. Pero si por el contrario se encuentra que algunos solutos dentro del extracto tienen cierta sinergia con los antioxidantes y de cierta forma aumentos de capacidad de antioxidantes por el método DORA que es un método ya validado y utilizado en muchos estudios tendría un valor incluso mayor que se puede estimar. Por tanto la metodología resumida se basa en tres partes experimentales experimentación de celdas de sorbilidad que es la parte simulada para dar un estudio experimental previo en diseño de experimentos seleccionar las variables que se quieren estudiar para dar una mezcla de polifenoles va a ser la extracción en la celda de desolubilidad la caracterización y cuantificación de los resultados puede ser por gases masas por HPLC o por líquido masas un tratamiento estadístico de los datos una vez que tengan las concentraciones finales de esos extractos se hace el tratamiento estadístico que factores tienen efecto cuáles no y cómo se puede ir ajustando el modelo hay diferentes modelos como ya hablé que se han propuesto hay incluso un modelo genérico que está a punto de publicarse que maneja diferentes modificaciones dependiendo de cómo son las solubilidades dentro de esas características entonces ver cómo se puede modificar el modelo en función de las modificaciones o lo que hay la solubilidad dentro de las matrices simuladas o reales y al final se prehice el error se calcula el error de predicción de los modelos y ver que tan precisos son estos modelos errores de predicción de 10 a 15% pueden ser aceptables pero le harías conseguir el error de abajo de 10% segundo se pasa a una segunda parte experimental que es la comparación con valores reales con valores de la matriz orgánica de esos residuos de cadena y es prácticamente el mismo tratamiento que va a dar un tratamiento físico de los residuos de cacao y de las que como se obtienen de la industria van a tener directamente plantas de producción de chocolate hay que tratarlos que muchas veces estarán en una humedad muy alta los problemas superfílicos no van a hacer una humedad muy alta los rendimientos son muy bajos que se quedaron hay que hacer un pequeño lavado de pronto conectado para eliminar algunos lípidos y mirar diferentes tratamientos de que forma el proceso es lo más óptimo posible para obtener antioxidantes y el más proceso estadístico y experimental va a ser prácticamente el mismo de la salud de combustible lo que va a cambiar es el equipo de extracción y por último se determina la capacidad antirradicalaria de los extractos obtenidos el programa que se propone en la revisión biográfica constante incluso se inicia antes del comienzo del proyecto estar a procesar los modelos semiempíricos ya hay bases de los modelos hay que empezar a evaluar datos de pronto publicados de otras matemáticas ya simuladas ver cómo se pueden auser esos modelos propuestos y empezar a proponer desde el comienzo viene la parte experimental que tanto la parte simulada como la parte real y la parte orgánica viene los analíticos y los estadísticos y ajustes de esos modelos propuestos inicialmente con los valores ya obtenidos la parte de experimentación también está la cuantificación de los extractos obtenidos por último viene la determinación de la actividad antirradicalaria de los extractos que se obtienen y pues viene la reacción del informe central conciencia de la selección de resultados con la instructoría de investigación con los directores del proyecto con los directores de los grupos de investigación esa fue la bibliografía presentada está en el círculo de una universidad en España y la agenda prospectiva por medio de la ministerial de agricultura y la FDK gracias ¿de qué forma vas a evaluar el objetivo 3? o sea tus datos simulados o sea la matemática ¿de qué manera estadística o matemática? ok con los simulados se obtiene un modelo y un error de predicción del modelo se aplica el mismo modelo a los datos a la matriz real se mira si el modelo se ajusta perfectamente si el error de predicción es el mismo o si por otro lado aumenta o si simplemente la tendencia de la nueva matriz orgánica es completamente diferente hay que empezar a modificar ese modelo o sea la matriz simulada es para mirar más o menos qué tendencias tienen la interacción entre los dos polifenoles que están en bajas concentraciones y son de hecho son isómeros son isómeros ópticos los dos la catequina y la catequina son isómeros ópticos mirar cómo interaccionan tienen condiciones muy diferentes en la extracción se han hecho estudios y se encuentran que cada uno tiene seguridad muy diferente y muchos han intentado explicar por qué y después hay que mirar cómo ese modelo se ajusta bien o no a la matriz orgánica si no se ajusta bien hay que volver a la matriz simulada ver cómo el modelo se puede ajustar con otro segundo modelo y de esa forma se encuentra un modelo que se ajuste la matriz simulada que es mucho más simple porque la matriz orgánica tiene muchos compuestos y después se va a aplicar la matriz orgánica y de pronto empiezan a borrar qué otras interacciones pueden haber y empezar a modificar un poco ese modelo pero poco a poco porque hay ecuaciones termodinámicas cuando hacemos el termo el termo de Gipsy son ecuaciones muy complejas y aplicar esa simulación en un sistema en 15 de 16 componentes es una simulación que se va a aplicar la idea es encontrar un modelo simple que se pueda trabajar más rápidamente es muy fácil porque tú tienes unas variables o sea en la primera tienes unas matrices que te van a generar valores no entiendo cómo integrar pues ya se han hecho estacciones de matrices simuladas y se pasó a la extracción de una planta que se llama matarratón que es muy rico en cubarinas y hidrógenos y se encuentra que casi está la misma tendencia que se hace con la leche simulada a con la leche con leche de carbono puro lo que pasa es que disminuye un poco la turbilidad debido a que también se disuelven otras sustancias pero la tendencia de turbilidad es casi la misma lo que va a variar es esa deficiencia de turbilidad de un pulmero agradecemos a César a César a César a César